¿Qué tal? Bienvenida a mi gente sabia, como cada uno de mis programas se presentan aquí. Este es un canal que es básicamente para dar información que no tenemos a la mano como en otros lados y que el día de hoy me he dedicado a hacer una serie de canalizaciones con personas que fueron importantes, famosas, pero que ahorita están como en un boom y que precisamente estamos tratando de decir la verdad y acercarnos a la verdad de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. En los últimos un par de meses o desde noviembre, pues ha venido la gente como preguntándose qué es lo que sucede con Juan Gabriel. Algunos están a favor de una personita que se llama Joaquín Muñoz que argumenta que tiene pruebas y que el señor está vivo, pero se lo iban dos veces que no atina o que no está la presencia del supuesto Juan Gabriel vivo. Yo les puedo decir que a través de mi don y toda la gente que me ha seguido, he percibido a esta persona, a Juan Gabriel mismo, que falleció desde que la fecha que nos dieron en agosto de hace dos años y pues prácticamente ya va para el tercero y precisamente por eso, el día de hoy, yo quiero hacer para ustedes, para este público tan particular, el poder canalizar al lente, a la entidad, a la energía de Juan Gabriel que ya falleció. El señor no está vivo por ningún lado y yo quisiera tener ahorita la oportunidad, ya que se ha estado presentando constantemente conmigo por ahí en algunos de los programas radio en los que me han seguido, se nos ha dado la oportunidad de poder decir alguna serie de cosas. Pero el día de hoy que se dio la oportunidad, quisiera que él me diera información certera, pero sobre todo que hable o que tenga una oportunidad de un canal de hablar a través de mí, que he visto su imagen y he visto otra serie de cosas, que es la oportunidad que tiene para poder decirnos qué es lo que está pasando con este suceso que tanto ha atañido a la situación del medio del espectáculo. Acuérdense que yo soy Liz Luna, mis redes sociales son LizLunaMX en Facebook y www.lizluna.com y ahora estamos por el canal de YouTube que va a ser fascinante poder estarles mostrando cada esta información. Entonces, vamos a comenzar para que nos dé la oportunidad, el señor Juan Gabriel, aquí mismo y ahora, de tratar de canalizar su energía. Yo previamente ya hice como una petición, una canalización en donde estoy sintiendo que el señor llega. Yo les puedo decir exactamente dónde está y el señor está aquí parado. Está parado ahorita viendo hacia mí como cuando él tenía, a mí se me presenta como entre los años 35, 30, 40 años, no más allá, en donde él se veía más delgado del peso que tuvo cuando falleció. Pero está aquí con un traje blanco que tiene aquí como unas sombreras muy padres, en donde él se ve como muy brillante y particularmente en este momento está como si tratara de decir, o tratara de canalizar. Acaba de escucharse un ruido, no sé si lo escucharon, que está aquí presente. Ojalá se haya grabado porque estuvo aquí porque pisó o pisó fuerte, en donde me está diciendo adelante aquí y ahora con un tipo como de botas muy bonitas que tienen como incluso en la orilla un tinte dorado que le gustaba mucho y que iba al unísono con el traje que él traía. Pues bien, querida gente sabia, yo estoy aquí a punto de transmitirles qué es lo que estoy sintiendo del señor Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel. Él me está diciendo que se encuentra muy triste y muy enojado desde, pues prácticamente desde el momento en el que él falleció. Él me está describiendo cómo fue la manera en la que él sintió su muerte, qué es lo que sucedió, fue súbita. Él estaba en una habitación sentado después del concierto que dio en Estados Unidos y que estaba cerca a personas que precisamente fueron de toda su confianza, en particular gente que le ayudaba en su casa, en esta parte donde él estaba tratando de descansar. Sintió de repente como un espasmo directamente al corazón que no hubo momentos en los que él tuviera conciencia de que ya estaba partiendo. hubo algo que pues por la situación en la que estaba teniendo como este infarto o este paro cardíaco que fue como tal, literalmente él falleció por esta situación, él cae del lado derecho de su cama y estoy viendo que hay como un mueble, un mueblecito que él tenía donde incluso tenía medicamentos para poder tratar este mal y que pues ya no tuvo ni siquiera la oportunidad de decir a nadie lo que él estaba sintiendo hasta que lo encontraron personas que trabajaban con él. Yo les estoy diciendo que de las primeras personas que trataron con él o que lo auxiliaron, incluso lograron ver como si él estuviera babeando o como si tuviera algún tipo de espuma, pero esto fue como por todo el esfuerzo que en su momento quiso hacer antes de pues partir. No hubo nada, ni siquiera ningún truco en el hecho de que él tratara de fingir su muerte, por supuesto que no. Yo estoy sintiendo que él incluso como que manotea y estoy sintiendo que él como que golpea, así como lo vi en su momento con una experiencia cuando pasaron en Bellas Artes que estaba golpeando su caja con las cenizas y que él estaba como particularmente haciendo una serie de señas como de por qué me tuve que ir así, por qué fue tan súbito y por qué de esta manera. Estamos retomando ahorita lo que el señor Aguilera me está diciendo y que trata de transmitir que fue real, fue un dolor muy fuerte que le llegó principalmente del lado izquierdo, del brazo izquierdo hacia el corazón y que fue súbito y después la gente que lo encontró, vuelvo a insistir, siento como si hubiera babeado o hubiera quedado como una serie de baba en su boca porque ya no resistió, incluso hay lastimaduras o siento lastimaduras en su lengua. Y pues bueno, las personas que la encontraron hicieron lo pertinente cuando la familia llegó por una cuestión de no ser alarmistas y lograron un acuerdo de que por ser una figura pública no querían dar más detalles sobre lo que estaba sucediendo. Sus hijos principalmente estaban muy dolidos, estaban en un sentimiento que no sabían qué hacer y les dieron varias opciones tanto a nivel de abogados, tanto a nivel como de personas que estaban a cargo como de cuestiones legales y del forense que en ese momento fue por él de que pues ellos tomaron la decisión de no hacer una necropsia porque así lo decidieron al unísono sus hijos y porque fue lo mejor desde la perspectiva de la familia que fue para ellos. Evidentemente esto está causando un boom porque al no tener un cierre de verlo literalmente que él ha fallecido o que estuvo su cuerpo ya como tal en este sepulcro o todo lo que trataron de hacer para poder hacer sus últimos momentos con los restos del señor Aguilera pues evidentemente todos nos quedamos a la expectativa de que algo truqueado o algo estuvo mal. Yo les puedo decir que aquí particularmente estoy sintiendo que no fue así. De hecho por ahí había algunos designios del señor Aguilera que no quería hacer tanto escándalo si en algún momento o en algún momento esto se daba y fue por un decreto, fue por un testamento, fue por algo que estaba implícito que también él no quería hacer más alarde de su muerte y quería quedar como un personaje de luz, de prosperidad pero sobre todo que siempre trató de llevar a todos y por todos lados la alegría con su música, con lo que compuso, con lo que escribió, con lo que cantó y él en este momento incluso está diciendo que una de sus canciones favoritas cuando él empezó a destacar fue la de no tengo dinero y él dice que esa canción a él lo marcó particularmente a saber que esto que él estaba emprendiendo o lo que iba a emprender iba a ser fundamental para que su vida fuera llena de luz y de paz. Ahora bien, hay una parte que él nunca pudo comprender porque la manera en la que su madre o su familia, particularmente su madre de sangre lo trató, él nunca pudo lograr hacer que el amor de una madre como era su madre biológica lo sintiera tan apegado como él lo hubiera querido esto en algunas ocasiones y en algunos programas de radio y de televisión no ha sido muy repetitiva pero también estoy diciendo aquí en el ahora que él siente y estoy sintiendo mi espalda helada como si él hubiera querido en su momento sentir un abrazo, sentir un cariño esta persona que fue su madre nunca tuvo quien la criara para dar ese tipo de energía para dar ese tipo de amor y lo hizo con todos sus hijos, no exclusivamente con él evidentemente se han basado en él porque es el personaje y la figura pública quien dio como rindió cuentas de este suceso incluso en la serie antes de que él falleciera pero yo sí les puedo decir que él es la tristeza más grande que se llevó hasta el último día de su vida a pesar de que su madre ya había fallecido él quedó con esta energía y con esta sensación devastada de no poder lograr ni con su propio dinero darle lo que su madre quería o lo que su madre necesitaba para poder tener el amor de madre que nunca lo sintió como debía de ser así ahora bien estoy viendo en este momento que él me transmite que hay un lugar que es como una casa que donde había como una zona árida que es como lo que él recuerda como un ranchito como que fue una casa muy pequeña que ha sido el mejor lugar y el peor lugar en el que ha vivido, el mejor porque estuvo muy cerca de su familia pero el peor porque fue cuando se separó de sus seres queridos y tuvo que andar como de bandazos de un lado para otro a lo mejor me está diciendo él alguna serie de recuerdos de lo que trata de transmitir en este momento y ahora pero si les puedo ser muy clara que el hecho de que tuvo este encuentro en su momento que el señor aquí lo que me está diciendo Joaquín Muñoz no fue su manager fue una persona que a él que él le dio trabajo que lo invitó a trabajar con él fue como esta camaradería de tratar de ser siempre bueno con los demás pero este señor Joaquín Muñoz cuando escribe un libro cuando hace declaraciones de su situación y de su orientación sexual hay un choque y lo que yo estoy sintiendo es que nunca lo perdonó a pesar de que Juan Gabriel trataba de ser una persona como súper noble y trataba de ser alguien que estaba como en la tranquilidad y sobre todo en el equilibrio con la gente que le rodeaba a este señor Joaquín Muñoz nunca lo consideró más como un amigo como una persona cercana y todo lo que él está diciendo está mintiendo y él me hace mucho mucho sus manos y les puedo decir que él está así en este momento y le corren lágrimas ya me sucedió en un programa de radio en el que estuve que literalmente yo sentí sus lágrimas porque él era una persona sumamente sensible que no le hubiera permitido a nadie de hacer este chisme tan tonto y tan desagradable como lo está haciendo el señor Joaquín Muñoz como es el reportero que le está dando cabida y algunas otras personas que están al unísono de que insisten que el señor está vivo así mismo yo les puedo decir que él ya tenía algunos otros padecimientos un poco pues delicados que le auguraban que no iba a tener mayor tiempo de vida pero en este momento aquí lo que está diciendo y para el señor Joaquín Muñoz es que dice basta o sea está como como incluso es como si pusiera su mano de frente a él como si quisiera taparle la boca y lo que está diciendo es que está como toda vez más triste y que qué triste fue que en el momento en el que él lo demandó que hubo una demanda no pudieran darse las cosas de manera tranquila para que él entendiera que no quería volver a saber de Joaquín Muñoz nunca no es verdad y lo que me está diciendo en este momento es que jamás lo fue Juan Gabriel está muerto y no va a aparecer es una farsa y es algo que le está tratando de decirnos a gritos a través de muchas personas incluso algunas personas y colegas ya lo han manifestado pero yo en este momento estoy haciendo la canalización tal cual con el señor ha querido llegar a sus hijos sobre todo porque no ha habido acuerdos para que cobren el tema de la herencia pero independientemente de esto también tiene ahí un tema con una persona que con quien le dio la oportunidad de guardar sus bienes y que al final del día no se quedó con esos bienes que no vamos a decir no eres en este momento porque también no quiere ser como tan incisivo sobre ese tema pero de lo que sí les puedo estar diciendo es que él quedó muy devastado porque nunca pudo confiar al 100% en personas que le trataban de dar como su cariño o su amor porque todo lo que veían alrededor de él era o dinero o colgarse de su fama y que lo único que vio o trató de ver en alguien positivo fue en su madre que pues nunca le correspondió ahora bien lo que definitivamente estoy aquí sintiendo es que él incluso me dice y estoy viendo que hay un pasillo les voy a describir, hay un pasillo o hay algo que da hacia la casa del señor Joaquín Muñoz en unas escaleras y yo estoy viendo incluso paredes blancas que me está diciendo que él le va a tocar o que constantemente entre las 2 y las 3 de la mañana está haciendo todo lo posible por ir a decir para esta farsa o para esta energía y no estés lucrando con mi nombre porque al final del día tu farsa se está cayendo o tus mentiras se están cayendo y yo les puedo decir que tengo el privilegio de escuchar la voz del señor Aguilera que me está diciendo que está devastado no le gustaría ser más incisivo sobre decir cosas mucho más negativas sobre Joaquín Muñoz y lo que está diciendo es que está tratando a través de este canal y en el aquí y en el ahora de decir estoy muerto, estoy muerto y no estoy con mi madre que es lo que me hubiera gustado estoy en un lugar en donde canto y estoy cantando feliz y me gustaría dejar mi legado en su momento con alguna persona, alguna reencarnación que seguramente en algunos años podríamos volver a ver aun cuando no sea alguien de sangre él podría transmutar en algún bebito o en alguna persona que a lo mejor fue de algo muy importante para él que va a existir nuevamente esta voz y bueno estoy sintiendo con mucho cansancio pero sobre todo me duele mucho el cuello porque de hecho cuando él cae o cuando estoy sintiendo que él cayó para pues ya partir si se lesionó el cuello y me duele mucho el cuello de este lado y pues para finalizar él quiere decir que además él era como de repente como muy tímido como en la manera de expresar sus emociones pero él es como me hace mucho esto como como de gracias como por esta oportunidad gracias por permitirme hablar quisiera que él se transmitiera esta información a la larga de las personas que tienen que escucharla y que ojalá entiendan que es una farsa en este momento estoy sintiendo incluso como se desvanece no hay un poquito más como de información en este momento de él está muy harto yo lo siento particularmente cansado duele mucho como si fuera físicamente la espalda y el cuello como diciendo estoy cansado estoy triste y se ha acercado mucho a sus mejores amigas porque él cree que con quien debió confiar siempre fue con las mujeres que fueron grandes amigas actrices, cantantes y que fue en ellas en las que más confió jamás confió en nombres incluyendo hasta las parejas que pudo haber tenido porque desafortunadamente fue de los que más sintió una traición y para ese reportero y para Joaquín Muñoz del que tanto ha estado hablando dice saben a dónde van a parar bueno esto es lo que yo estoy sintiendo mi queridísima gente sabia la verdad ha sido como un encuentro muy extraño pero me gustaría que ustedes dieran su opinión darle like compartir suscribirse a la página pero sobre todo que siempre sepan que traigo desde mi perspectiva la veracidad para ustedes gracias por estar aquí bendiciones y sabiduría para ustedes yo soy Liz Luna gracias